Estamos en el capítulo 8 de The Order 1886 y parece que tenemos una zona de acción, así que seguramente acabo de desmembrar a ese tipo, madre mía, con el rayo brutal. ¡Ande vas! ¡Ande vas! Y me parece que esta va a ser una zona interesante para grabar y para subir. Creo que va corta la granada. Y tenemos que llegar hasta el carruaje de Lord Hastings. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡La puñetera granada! Decía que al parecer le han atrapado en una emboscada. ¡Venga! Ya parece que no quedan muchos. El carruaje está ahí, así que no debería... ¡Oh! ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Estoy jodido! ¡Estoy muy jodido! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¡Oh, está ahí! ¡No la había visto! ¡No, no dispares! ¡No dispares! ¡Ahora sí! Vale, su granada, pues ya está, ¿no? ¡Yo! ¡Quita! ¡Qué fácil me lo has puesto! ¡Exacto! No sé yo si está vivo. ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! ¡Y qué mal lo he hecho! ¡No sabía que era por ahí ahora! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Cayó! ¡Joder! ¡Qué mal! Recuerdo que estoy en difícil Y en difícil el combate Tiene partes realmente complicadas, ¿eh? Pues nada, como siempre Un QTE Que no falte Parece que nos quedamos en solitario ahora Hacernos los héroes ¡Mierda! ¡Mierda! Estoy vivo, estoy vivo Venga, me puedo cubrir Y darme la bebida mágica ¡Madre mía! Lo que ha faltado De milagro, ¿eh? He tenido mucha suerte ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uh! ¡Hombre! No sé si este rayo Podrá dar a dos a la vez Pero me vendría muy bien Venga, asómate ¡Hala! Pues si no le he dado Poco ha faltado Cuidado Estoy muy jodido ¡Venga, carga! ¡Mierda! ¡Mierda! No Estoy jodido Estoy muy jodido Estoy muy jodido ¡Qué malo estoy haciendo ahora! ¡Venga, joder! Vaya control de los huevos De verdad Ahora sí Ahora sí Tengo poca munición ¡Uh! Mira esto Voy a cambiar de arma Exactamente Sé que no es el rayo Pero bueno Igual Ahora me viene mejor Habrá que ir por ahí Digo yo, ¿no? No tengo ni idea Pues no Pero puedo pillar una granada Un poco más de munición Que he visto por aquí Exacto ¿Quién me ha disparado? Y sobre todo ¿Desde dónde? Mierda Pero baja Joder Madre mía De verdad Venga Bueno Pues esta parte Es entretenida No es nada Del otro mundo Pero al menos Es divertido ¿No es por aquí? Me extraña Ah sí Ya decía yo Ya decía yo Pues no tardéis mucho No tardéis mucho En llegar Por Dios Tenemos Tenemos lío Ahí está El cañón No sé por dónde acercarme Venga hombre Pero cae Joder Ala Mira Ya me he hartado De esto Me ha tomado por saco Coño La última bala Bien usada ¿Dónde está ese Que me está disparando? No me veo Oh Mamón Eso no se hace Eso no se Oh Ahora sí que sí Estoy jodido Estoy muy jodido No tengo la bebida mágica Por supuesto Dios mío Qué miedo Vale Al menos Me he recuperado Oh Vale Le he visto Al fondo Aunque con Este arma Mal asunto Porque de lejos Apunta donde quiere Bueno Dispara donde quiere ¿Ves? Si es que Le apuntas a la cabecita Pero La bala se va Bastante lejos Yo diría que le he dado Pues no ¿Ves? Si es que le doy a la cabeza Y no le mata Manda huevos Donde esté la pistola Que se quite todo lo demás Lo satisfactorio que es Ese disparo en la cabeza Con la pistola Es maravilloso Pero no tengo nada A ver Granada No tengo aquí pistola Bueno munición Para pistola Que va No tengo nada Bueno pues No sé Si os gustarán Los shooters De coberturas Mira Ahí Esta es la Semi automática Esta creo Pero bueno Al menos esta parte Pues es entretenida Ya os digo Que no inventa Absolutamente nada Pero bueno Al menos te lo puedes pasar bien Y no te corta La acción cada dos segundos Cosa importante Madre que te parió Pues nada A bajar Al agujero Digo yo ¿No? ¡No! ¿Por dónde están? Es que no les veo Arriba no están No, no es por aquí Porque no me deja pasar Entonces Por aquí ha venido Por la puerta no va a ser Hay un tipo más Porque me ha disparado Imagino que es la cuestión De matarlo Pero como no le veo Ah por ahí Joder Por la puerta Coño Eso me ha costado Eso era un rayo No Hostia Salta inútil Joder El cañoncito Estoy muy mal aquí Pero muy mal Ala Soy un cobarde Lo sé Te veré por aquí Ah No le veo Por aquí tampoco Estoy muy cerca Joder Me lo ha puesto jodido Bueno, bueno Vale, vale Me alegro Tranquilo Que te espero una sorpresa En breve Esto no está acabado Ni mucho menos No Y me mata Y me mata El mamón del Vale En breve Debería aparecer El del rayo Digo yo Vamos Si antes ha aparecido Y me ha matado Digo yo que ahora Debería estar de nuevo ¿No? ¿O no? Ahí está Ahí está Vale Bueno De un golpe Me mata Si me da de lleno Ya lo habéis visto ¿Dónde estás Guarro Vale No se asoma Vale, no se asoma En serio No se asoma No podré pasar Hasta la puerta Debo correr ¿No? Corre Corre No Vale He llegado hasta la puerta Pero aquí ya Nada Puerta Mágicamente cerrada A ver Cómo me lo cargo Bueno Ahora estoy más cerca En teoría Si aparece aquí al lado Lo tengo medio hecho Aunque dispara muy rápido Mírale 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 Venga Me toca a mí ahora Vale Esto crea un estropicio Interesante No me puedo cubrir Con esto Así que hay que ponerse Aquí detrás Me parece a mí Veo que tengo munición infinita No sé si recargar El arma sirve de mucho Nah Con un toque Creo que es suficiente ¿No? Para cargarse a estos A ver El de arriba Que me está tocando Mucho las narices Y estoy pasando de él Eran dos ahí Joder Madre mía Es que no se ve nada Tanto efecto bobo De película No se ve Una mierda a veces Venga Vamos Al final Me van a acabar matando Porque estoy Sufriendo mucho al salir Y claro Tardan disparar No es un arma Precisamente rápida Como es normal Vamos Joder lo que hay ahí Lo dicho Salir Y te ponen fino Tampoco puedo cambiar De arma Por supuesto Faltaría más Porque prefiero mil veces La pistola ahora Por ejemplo Para cubrirme A menos aquí abajo Digo yo Que sería bastante más cómodo Pero Joder Lo que hay ahí Madre mía Venga Maravillas modernas Trofeo Cuatro a la vez Han caído ahí Cuidado Cuidado Que estoy tocado Pero ¿Cuántos hay? La madre que me parió Joder Venga Vamos ¿Alguno más? Sí Mírale Un poco tontos ya son ¿No? Viendo la que estoy liando No sé Digo yo que Lo suyo sería apartarse Ya está Ya no le vale el arma Y parece que ahora es cuando La orden se enfada con nosotros Estamos buscando venganza Por algo que tampoco vamos a contar Para no Meter muchos spoilers Porque bueno Al menos la historia parece interesante Al principio no Pero bueno Después va avanzando Where's the Indian woman Where is she Where is she Tell me Tell me Whitechapel Brothal Lady Igraine Sir Galahad Is near the east end Of the bridge Stay on him Until we can get To his position Is near the east end To Metallica ھ